En la zonal de Palma Real, sector Manto Real, el alcalde encargado de la Municipalidad Distrital de Charatí, señor Gary Moriano Osorio, y el regidor distrital, señor Edgar Meléndez Guzmán, conjuntamente con el gerente de Desarrollo Económico, ingeniero Virgilio Navarrete Díaz, equipo técnico del proyecto de riego Manto Real y directivos, verificaron el proceso de recepción de cuatro trailers con 875 tuberías de PVC, con diámetros de 250 milímetros, 315 milímetros y 160 milímetros, valorizado en 642 mil soles, respectivamente. La importancia de este proyecto que hemos iniciado recién hace dos meses en el sector de Manto Real, es para verificar que efectivamente se está avanzando este proyecto, un proyecto tan esperado en este sector, que las áreas de cultivo, como podemos ver, tienen el valor en el cual la agricultura necesita. En el sentido, cuánto quisiéramos, señoras autoridades, que nos permitan de repente, tal vez, poder culminar este proyecto, tal vez en este año, también. Hoy día de hoy podemos constatar que está llegando casi un 90-95% de la tubería que va a entrar en toda la línea de conducción, ¿no? Este proyecto tiene una margen derecha que viene de la caprición del fondo hasta la vuelta, casi al llegar cerca donde hay una chancadora, creo, de piedra, de material, hasta casi ahí llega el proyecto, con una línea de conducción de más de 5 kilómetros de ese lado, ¿no? Y en el otro lado podemos ver que inicialmente el proyecto, como es un mejoramiento, era solamente esta la esquina, ahora da la vuelta hacia hasta la parte de Coyotayo, ahí tenemos 2,7 kilómetros de conducción. Esta zona básicamente es una zona de circuncultores que lo han demostrado por años, ¿no? Estos trabajos, y qué mejor se va a complementar de repente con este sistema de riego. Para este año tiene 1.800.000 que se le ha asignado a la municipalidad para hacer estos trabajos, pero también déjemos evaluar la posibilidad de que para nosotros también sería interesante concluir de repente este presente año, este importante riego, y dejarles en funcionamiento. Creo que vamos a tener que ajustar de repente presupuestos en la municipalidad, porque con un promedio de 2 millones más ingenieros podríamos estar concluyendo este año. Pero la posibilidad está, las oportunidades también están, vamos a evaluar primeramente cuánto de presupuesto vamos a tener de repente un saldo en el primer trimestre que se va a evaluar, y dependiendo de eso, compañeros, vamos a asignar también cuánto van a necesitar. Mis felicitaciones por acertar, ¿no?, a este riego que es importante. Nosotros cada vez que pasamos en verdad sabemos lo que es una prioridad. Hemos visto los cambios climáticos que está veniendo hace año y año, que ya fuertemente ya el sol quema, a veces las temporadas de lluvia ya no son como antes, ¿no? Entonces, en ese entender, el Consejo Municipal dispuesto a apoyarles esta gestión. Muchos también, como menciono, no nos hemos olvidado de la agricultura. ¿Qué podemos hacer si la comunidad, si los presupuestos participativos piden lo que ellos quieren? Esta obra beneficiará a 38 familias y permitirá regar 160 hectáreas en ambas márgenes, con un caudal de recurso hídrico de 80 litros por segundo. Agradecemos a esta gestión que nos ha atendido, que nos ha escuchado. Como siempre se sabe que la agricultura es parte fundamental para el campesino, ¿no?, para el campo. Entonces, en ese entender, agradezco al ingeniero Sosimo, que también está corriendo full con la chamba, ¿no? Estamos viendo, nosotros casi interdiario, estamos en coordinación con el señor residente. Entonces, creo que no hay ningún inconveniente por parte de los usuarios, estamos apoyando al proyecto, que este proyecto salga bien. Entonces, también estamos felices por abrir la tubería, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisiéramos, señor alcalde, su comprensión, señor desarrollo económico, señor ingeniero, quisiéramos su comprensión, que nos asigne lo que falta, esos dos millones, para culminar este año, este mejoramiento de ampliación. Las autoridades, equipo técnico y directivos, realizaron un recorrido por la obra, inspeccionando las actividades cumplidas, como la apertura de accesos, traslado de materiales, construcción del campamento, y la excavación de la línea de conducción de la margen derecha. Y hoy día hemos tenido, pues, la llegada ya de cuatro trailers, de lo que viene a ser la tubería para la línea de conducción, ¿no? Tenemos en este proyecto, pues, 5 kilómetros, 400 de línea de conducción, por una margen y por otra margen tenemos 2.7 kilómetros de conducción también. Entonces, hemos tenido hoy día la llegada ya para toda esa línea, la tubería casi en su totalidad, ¿no? Han llegado 205 tubos de 315, que vienen a ser más o menos 12 pulgadas, y 605 de 10 pulgadas, que vienen a ser, pues, 250 milímetros, ¿no? Y 160 milímetros tenemos una cantidad de 150 tubos. Con eso debemos ya tener casi todo lo que viene a ser la línea de conducción. Y tenemos proyectado, pues, que en dos meses y medio, más o menos, debemos entubar toda esa línea. ¿Se puede concluir un proyecto que está predicho para dos años? ¿Se puede concluir en un año? ¿Ahí, cómo, de qué manera? Bueno, yo como siempre converto con mis equipos técnicos, lo bueno en una obra de infraestructura es que puedes atacar por cualquier punto, ¿no? Lo que se necesita es tener materiales y personal, ¿no? Yo puedo estar con un grupo en captación, trabajando, puedo tener otro frente trasladando materiales para todas las obras de arte, otro grupo puede ir excavando, otros entubando, otros ya abriendo zanjas para las laterales. Todo se puede hacer a la vez. Lo que hay que hacer es una buena planificación en cuanto al personal y tener en el momento los materiales. Si tuviéramos los materiales al 100%, se podría terminar tranquilamente un proyecto como este en un año sin ningún problema, ¿no? Y esto es lo que ahora estamos tratando de hacer esto, de planificarnos como componente CGCR que también tiene este gran proyecto. Estamos haciendo un gran vivero, ¿no? Un gran vivero que vamos a producir algo de 15.000 plantas, las cuales van a ser distribuidas por los beneficiarios. Y también en este componente vamos a dejar este... casi 3.000 metros cuadrados de riego por microexperción, ¿no? Para que ya vayan viendo hoy y los que aún no se animan, vean en situ y vean que cuán beneficioso ya es apuntar por nuevas tecnologías de riego, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!